El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Nínive que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza Y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta de su mala vida Y deje de cometer injusticias Quizá Dios se arrepienta y nos perdone Aplaque el incendio de su ira Y así, no moriremos Cuando Dios vio sus obras Y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer Y no les mandó el castigo Que había determinado imponerles Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Porque del Señor Viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Cuando iban de camino Entró en una aldea Y una mujer que se llamaba Marta Lo recibió en su casa Tenía esta una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Mientras Marta andaba afanada Con numerosos quehaceres Y poniéndose delante dijo Señor, ¿No te importa que mi hermana Me deje sola en las tareas de servir? Dile pues que me ayude Pero el Señor le respondió Marta, Marta Tú te preocupas Y te inquietas Por muchas cosas Y una sola cosa es necesaria María Ha escogido la mejor parte Que no le será quitada Marta också Santiago Monta Ca Mara Separma Abra 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 La Abra Gracias por ver el video.